Santos, no se esconda y en la cara. Columna de Aldumar Porero Juena. En 2014 ganó la presidencia de Colombia no porque el pueblo colombiano confiara en él, sino porque su campaña recibió dinero de bebés y siguió en el poder para terminar de entregarle el país a los terroristas. Hace pocos días la revista Semana publicó una serie de audios que Daniel García Arizabaleta agravó cuando se reunía con el entonces candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en la campaña de 2014. En lo que en la opinión pública se ha podido escuchar es que Zuluaga habla de manera sincera y blanca con su amigo García Sobre Odebrecht. Si Óscar Iván tiene alguna responsabilidad penal por supuestos delitos que se cometieron en su campaña, será la justicia la que tenga la última palabra en todo eso. No es del fuero de los ciudadanos ni miedo decir que si es culpable o inocente. Lo que sí puedo decir es que Óscar Iván es una gran persona y que siempre ha tenido y seguirá teniendo un profundo amor por Colombia. Lo que podemos decir es que al parecer hay pruebas en este caso, pero no solamente la campaña de Óscar Iván sino que también la empresa brasileña Odebrecht actuó en la campaña de Juan Manuel Santos y creo no equivocarme con mayor severidad y con todo el ahínco porque el que resultó elegido presidente fue el pelón de Santos. El país no ha conocido en la historia un ser tan malvado como Juan Manuel Santos que en 2010 fue elegido con unas banderas y gobernó con otras. Fue elegido con las banderas de la seguridad y que gobernó para dar impunidad. Quienes ganaron con el gobierno Santos fueron los delincuentes. En 2014 ganó la presidencia de Colombia no porque el pueblo colombiano confiara en él sino porque su campaña recibió dinero de Odebrecht y siguió en el poder para terminar de entregarle el país a los terroristas. Como ciudadano colombiano me parece en verdad alucinante que muchas personas no digan nada de Juan Manuel Santos porque ha sido el único en ganarse el premio Nobel de paz. Qué curioso, sin haber alcanzado la paz sino el recrudecimiento de la guerra. Un premio que no se lo merecía. Un premio que le corresponde en verdad a personas que dan hasta sus vidas por sembrar en la humanidad la paz y predicar la paz. Santos recibió un premio engañando a los colombianos y al mundo porque en Colombia en vez de haber paz lo que hoy vivimos en la guerra sin cuartel. Reitero, no sé si Oscar Iván Zuluaga sea culpable e inocente sobre hechos materia de investigación, pero en lo que sí estoy seguro es que Zuluaga va a dar la cara ante la justicia. Pero, ¿Juan Manuel Santos cuándo va a dar la cara? Se sabe que en su campaña ingresaron dinero del extranjero y que eso es ilegal. En Colombia debe empezar a actuar en verdad la justicia contra quienes ostentan o ostentaron el poder alguna vez. No puede ser que quienes quieran llegar a un cargo público, en este caso en la presidencia, cometan delitos y traten de ganar a como de lugar porque, dicen ellos, estando en el poder es imposible responder ante la justicia. El gerente de campaña de Santos en el 2014 fue Roberto Prieto. Ese sí condenado y pagó cárcel por delitos que se cometieron en la campaña presidencial. ¿Por qué si ya hubo personas cercanas a Santos condenadas al perdón? ¿Si no lo toca? Y no solo el gerente ha sido condenado, sino senadores de la coalición de gobierno para esa época como Ñoño Lías y Musa Besaile. Por lo menos las pruebas contra Juan Manuel Santos son más contundentes y concluyentes. En otros países se ha habido justicia en los casos de Odebrecht, por ejemplo en Perú, a caídos presidentes a la cárcel y a otros estadios lamentables. Pero al parecer en Colombia ha sido una constante que a los expresidentes no les pase nada porque la justicia no opera. Ojalá y en los libros de historia de Colombia quedara consignado si por fin un expresidente paga por haber recibido dineros para ganar la presidencia y con eso favorecer a los terroristas y ganarse un premio internacional.